La actividad que vamos a estar desarrollando mañana por la tarde a las 18.30 horas en el Teatro de la Fundación Astengo en calle Mitre al 700 con representantes y referentes de todas las instituciones intermedias de la ciudad de Rosario referentes académicos, políticos por supuesto también, de todos los sectores de la vida ciudadana y vamos a presentar en esa actividad los avances, los logros, los resultados de la implementación del Plan Estratégico Rosario Metropolitana que lanzamos hace dos años atrás en el Teatro del Círculo que está en pleno desarrollo, en plena ejecución que tiene casi el 70% de sus 88 proyectos en marcha o con un grado de avance importante y que va a ser el marco del desarrollo de la ciudad de los próximos años es un gran proyecto de ciudad, una gran visión de la ciudad políticas de Estado, grandes objetivos y un conjunto de proyectos estratégicos proyectos emblemáticos, fundamentales, algunos de carácter cultural otros vinculados al desarrollo económico y al trabajo y la producción otros vinculados a la transformación urbanística al desarrollo del transporte y de los grandes servicios a las políticas sociales, a la salud pública en general todos los grandes temas que tienen que ver con el futuro de la ciudad y de sus habitantes están contemplados dentro de este proyecto que llevó más de dos años de trabajo, de elaboración, de discusión con todas las instituciones de la ciudad de Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!